Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán están velando a su hermano Era Manuel Torres Félix con clave el catorce y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre trece del doce poblados o viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos vienen codo a codo con los del gabachio No se preocupen sobrinos agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan traiganme comida plebés no sean gachos Balas desde la azotea le tiro la DEA y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo mas de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Que esa vez les quitó el hipo pues trae a su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos amigos y hermanos ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Música Ese de el cuaco sin fuete sin rienda y jinete bailó en el potrero Música Descansa en paz compadrito faltaba poquito pa' que lo mirara Música Música Su muerte me duele tanto pues no sabe cuánto yo acá lo he soñado Música Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Música Hombres de sangre brava Música 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 Gracias por ver el video.